El caso de María Soledad Morales en Catamarca empezó a visibilizarse en los grandes medios de la Ciudad de Buenos Aires a partir de los cables de Telam. A partir de que ahí hubo un corresponsal de Telam que cumpliendo su rol de periodista entendió que ese hecho policial tenía unas aristas que iban más allá del hecho policial concreto. Y esos primeros cables fueron los que hicieron que después el caso María Soledad Morales tomara la envergadura que tomó. En los últimos años Telam sufrió un proceso de modernización. Tenemos una plataforma multimedia. Se agregaron secciones como el reporte nacional, que era un diario, un suplemento que se distribuía en los diarios del interior del país y se iba a tener hasta 50 abonados. Infografía, audiovisuales, que ahora se redujo en un 50%. Infografía que de una sola persona. Vos sabés que toda agencia o medio que se preside moderno tiene que tener una sección de infografía. Es fundamental. Redes sociales que ya los mismos periodistas de la agencia peleábamos con la gente de redes porque les decíamos, no está subiendo tal nota que para nosotros era importante. Y la verdad es que no daban abasto al trabajo que tenían. Bueno, ahora quedó una sola persona. No sé qué es lo que va a pasar con eso. Es decir, que esta superpoblación existe. Entelan, todo el mundo trabaja y como decimos siempre, no sobra nadie. La verdad es que mismo en la comisión de diputados, cuando plantean la mala profesionalidad de los despedidos, ¿por qué entonces no nos advirtieron? Porque te hubieran sancionado, te hubieran hecho un apercibimiento, te hubieran... Y de última, échame con causa. Y además si ellos dicen que tenemos un 30% de ausentismo, que los corresponsales no responden los llamados, que digo, si hay tantas causas, ¿por qué los despedís sin causa? 30 días en que los despedidos y los no despedidos estamos intentando que las autoridades de la empresa nos digan las cosas en la cara, que vengan, que nos expliquen por qué. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón que nos unifique a todos. Por lo cual lo único que entendemos es que esta es una medida que es persecución ideológica, pero no partidaria. Es una persecución ideológica gremial. ¿Por qué? Porque lo único que nos une a todos los que estamos despedidos es que participamos de las asambleas. Con la particularidad de que Telam es una empresa con mucha vida gremial. El otro tema del que se habla muy poco, una de las funciones que Telam tenía y que la gestión de Cambiemos cambió, cambió, la sacó, se la sacó de Telam y la puso en la jefatura de gabinete, es el control de la pauta publicitaria de la Administración Nacional. Que no es definir ni qué medio recibe la pauta ni cuánto recibe, sino asegurarse que el medio en sí existe y que realmente concreta la difusión de ponerle una campaña de vacunación o algo por el estilo. Ese control ahora lo hace la misma jefatura de gabinete que sí es la que decide a qué medios va la pauta publicitaria y en qué montos.